Todos sean hombres, era un hombre de guerra, era un hombre tosco, pero tenía algo para Dios, que Dios lo amaba, fue un hombre que nunca excusó su pecado ni su forma de vivir, fue un hombre que siempre confrontó sus errores y nunca le echó la culpa a nadie, siempre asumió su responsabilidad delante de Dios, siempre, hizo lo que Adán no pudo hacer. Adán hizo lo que Adán no pudo hacer, porque Adán lo primero que hizo fue excusarse de la mujer y la mujer excusarse de la serpiente y eso es el mismo patrón que el ser humano sigue llevando todos los días de su vida y mientras sigas viviendo ahí, nunca vas a salir del hoyo donde estás metido, tienes que darte cuenta que la riegas, tienes que darte cuenta que si no has salido adelante es por tu culpa, por nadie más. Porque has tomado malas decisiones, porque necesitas tener un cambio en tu vida, no es culpa de tus hijos, no es culpa de tu jefe, no es culpa de tu trabajo, no es culpa de tu esposa, ni de tu esposo, ni de la iglesia, ni que no tengo suerte, no, es tu culpa que no has sabido decidir. Yo perdí mi matrimonio, yo lo perdí y fui yo, fui yo. ¿Que creo en el divorcio? No, yo no creo. ¿Que pagué las consecuencias? Las pagué. Cuatro años de los más difíciles que yo he vivido, pero a la misma vez gloriosos porque Dios cambió mi vida y la forma de conocerlo como nunca lo había conocido antes. Yo hablaba de él, la mujer lo que necesita de un hombre es sentirse segura, sentirse amada. Lo que más amó mi esposa al final fue lo que más odió, un hombre simpático, atento, caballero, pero al pasar de los años una amiga más. Una amiga, yo le di todo lo que yo pude darle y eso era todo lo que yo tenía porque yo saqué de la bolsa de la vida y ya no me quedaba más, eso fue todo lo que yo aprendí. Ella me dio todo lo que pudo darme y me lo dio con todo el amor, tal vez no era lo que yo necesitaba, tal vez lo que yo le di no era lo que ella necesitaba, pero le di todo lo que yo podía darle. A veces todo lo que tú tienes para dar no es suficiente, por eso Dios quiere llenar tu valija de lo correcto, de lo que te hace falta y si no vamos a él, no podemos llenar la valija de la vida, no podemos. Yo busqué que mi esposa me respetara, yo le decía, yo soy un hombre que no soy un borracho, no ando en discotecas, le sirvo al Señor. Y llegó un punto en mi vida donde yo quería sentirme respetado, quería que ella me admirara. Hoy me doy cuenta que tenía razón, cómo podía admirar a alguien, el cual no tenía la fuerza para tomar las decisiones que tenía que tomar y cargaba sobre sus hombros toda la responsabilidad. Porque la mujer necesita admirar al hombre, cuando la mujer le pierde admiración le ha perdido todo. La mujer necesita admirar al hombre. Y yo sé que aquí hay muchos matrimonios que están en dificultad. Y cuando tú vives esa situación, eres la empresa perfecta para que Satanás te amante lo que estás necesitando. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Una mujer que te admire y no lo puede hacer porque tú no has podido alcanzarlo. ¿Qué necesitas tú mujer, un hombre para admirar? Créeme, que si te descuidas, Satanás lo va a poner enfrente de ti y vas a admirarlo como tú no te puedes imaginar. En el momento que el menos piensas, Satanás va a poner esa mujer delante de ti que te va a mirar y que te va a decir que eres valiente y que eres fuerte y que eres maravilloso. Porque Satanás sabe a dónde están tus debilidades. Porque Satanás sabe por dónde estás caminando. Y lo único que lleva eso a destruir tu vida por completo en algo que difícilmente se puede reparar. La vida es de decisiones. Es tu decisión. Cambiar, seguir igual o decirle al Señor quiero que me des identidad de padre. Dos años. Dos años. Por eso yo ayer decía, desde el 96 le sirvo al Señor, pero lo conocí hace tres años. Yo me acuerdo que yo me levantaba en la mañana, abría mis ojos y lo primero que hacía era llorar. Y lo único que escuchaba del Señor era, todo está bien. Y todo el día, empastillado, pastillas para que la ansiedad no me comiera. Ahora, yo siempre fui déficit atencional, entonces para mí todo era más grande. Yo no tenía el carácter, no tenía la fuerza, pero en ese momento Dios estaba formándome un carácter. Es doloroso, pero a veces no hay otra manera. Es un problema. Yo salía con mis amigos a comer, ellos me sacaban y yo terminaba llorando en la mesa y al rato. Óyeme, qué aburrido salir con alguien así. Aprendí dos cosas. Nunca más en mi vida llorar delante de nadie no es por orgullo. Es porque yo no le voy a dar armas a nadie para que vea mi debilidad. Si voy a llorar lo voy a hacer delante del Señor. Y punto. No otro lugar. Todo está bien, me decía el Señor todos los días. Todos los días. Y el Señor me muestra un niño sentado en una banca, viendo hacia abajo. Y él a la izquierda. Y ese niño no volvía a verlo a él, simplemente veía hacia abajo. Y durante todo el proceso ese niño se mantuvo así. Y el Señor me decía, ese niño eras tú. Hasta que un día, su mirada no la quitaba de mí. Pero yo no lo volvía a ver a él. Hasta que un día ese niño lo volvió a ver. Le extendió su mano. Él tomó su mano, ese niño brincó el piso. Y comenzó a caminar de la mano del Señor. Y el Señor me dice en ese momento. Yo te di identidad. Pero una identidad superior, una identidad del reino. Y mi vida cambió. Mi seguridad cambió. Porque cuando tú no tienes identidad, tienes una autoestima baja. Cuando una mujer no tiene identidad, tiene una autoestima baja. Cualquier hombre le parece que es Chayán. Cuando el hombre tiene una autoestima baja, va a ser exactamente lo mismo. Y se crean codependencias emocionales. Eso era lo que yo vivía. Una codependencia emocional. ¿Ok? Una codependencia donde yo decía, si mi esposa se muere, ¿qué hago? Mi esposa decía lo mismo. Nunca pudo tener hijos. Yo era su hijo. Y el Señor cuando comienza a sanarme todo el proceso. Estando yo en Canadá, el Señor comienza a hablar a mi vida. Y me dice, tú le entregaste a tu esposa tu esencia. Tú le distes a ella autoridad sobre ti. Ya no es lo que tú quieres ser, ni lo que yo quiero que tú seas. Si no, tú eres lo que ella quiere que tú seas. Cuando te haces codependiente emocional, crees que no puedes vivir sin esa persona. Eso no es de Dios. Y el Señor me habló y me dice, desde pequeño te atastes. Cuando dijiste, si viste a tu madre enferma y dijiste, si ella se muere, yo me muero. Y el Señor habló a mi vida y me dice, tú no necesitas nada. Tú no te mueres si yo no quiero. Y el Señor me dijo, necesitas para vivir físicamente aire, agua, comida. Y espiritualmente me necesitas a mi. El mundo podría morirse alrededor tuyo. Que si yo no quiero, tú no te mueres. Entendí que no necesitaba a nadie para vivir. Entendí lo que Él me dijo. Me dice el Señor, cuando tú le das a alguien tu esencia. Tú le das a la otra persona la responsabilidad de hacerte feliz. Por lo cual nunca vas a ser feliz. Porque nadie puede hacerte feliz. Ni tú tienes la capacidad de hacer feliz a nadie. No tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque le vamos a fallar a la otra persona y la otra persona nos va a fallar. ¿Sabes dónde encontré la felicidad? Realmente por primera vez en Él. La mayor parte de la gente, yo me enamoré. No, no estaba enamorado. 24 años. Y en aquella época, 24 años, uno era bien inocente. Ahorita tengo 50 y... voy a cumplir 52 en diciembre. Era uno bien inocente. Entonces, ¿usted de qué se enamora? De la cama. Por favor. Lo haces aquí, allá, donde se puede ir y a donde no. ¿Tú crees que es amor? Y hay más atadura que amor. Te enamoras en el amor eros. Tienes el amor eros. El amor filial, que es el de amigos. Y tú confundes el verdadero amor con pasión. Estoy enamorado. Esa mujer me mata. Ese hombre me mata. Qué bueno. Y te vas hundiendo. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de mantenernos y no tener sexo hasta después de casarnos. Pues si tú te mantienes libre, vas a saber si realmente vas a amar a esa persona por su esencia, por lo que es, o porque ya te ataste sexualmente. La mayor parte de los llantos de las parejas, de los que se quieren matar de esto, son ataduras sexuales, son ataduras. Por eso dice la palabra de Dios, no se acueste el hombre con prostituta, porque hay transferencia. Cada vez que tú tienes sexo, hay transferencia espiritual. Y hay una atadura. Escucha. Cada vez que tienes sexo, hay una transferencia espiritual. Hay una atadura. ¿Ok? Y es una atadura tan difícil de romper, que muchos se han suicidado porque no han podido salir de esa atadura. Dios quiere traer libertad para tu vida. Vivimos en dos amores imperfectos. Pero hay un amor perfecto, que es el amor a la fe de Dios. El amor que todo lo perdona, el amor que cubre multitud de pecados, el amor que levanta, el amor que ama, el amor que nos dio vida eterna, el amor que murió por nosotros, el amor que nos perdona todos los días, con su misericordia. Está el amor perfecto de Dios. Pero nos empeñamos a vivir en el amor imperfecto de nosotros. El amor imperfecto de la pasión, del sexo. Y por un ratito, porque si pasa rápido. Vendemos toda nuestra vida por un ratito. Dice la palabra de Dios, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿Quedarte sola? ¿Quedarte solo? ¿Cuál es el miedo? Porque Él es el que tiene el poder de darte la libertad. ¿Sabe? Yo no tengo a nadie en mi vida. Estoy feliz de vivir solo. Me pasé a vivir con Dios. Él paga el apartamento. Somos roommate. Él lo paga. Yo comparto con Él. La ventaja es que yo debería de darle la mitad, pero cada vez que le voy a dar el 50%, Él paga todo. antes cuando yo estaba casado, le decía a mi esposa, quédate aquí, yo voy a servirle al Señor. Hoy, como solo con Él vivo, le digo al Señor, Señor, vámonos, que hay que chambear. Él es, Él se convirtió en mi amigo, pero real. Llena mi vida de una forma impresionante. no tengo deseos de muchas cosas que antes es como normal, pero no, ya no es necesario.